aquí tenemos una mosca que a paco el rubio la toca y se deja acariciar no te vayas se ha vuelto a ir la tenemos aquí mirada la mosca y otra vez y no se va lo veis como me deja tocarla la mosca le he dado confianza confía en mí si le doy mucho pues veis ya se ha vuelto a ir pero para enseguida para qué esta es otra no oíros que me dejáis mal habéis visto habéis tocado alguna vez las moscas pues ya la ves no ya se ha ido otra vez